Entramos en una zona diferente de la mina. Mi sombra no podía continuar, así que bajé yo para inspeccionar el lugar y encontré una esfera. Recordé que tenía la cuerda que me había llevado de la zona anterior. Sabía que no resultaría útil. Aquí había muchos lugares en los que la podía enganchar. Así, su sombra formaría un fino puente por el que mi amigo podría avanzar. Llegamos a una estructura de madera muy alta. Para subir me puse a saltar en unas enormes setas que había al lado. Se movía mucho, pero fue divertido. Mi objetivo era la esfera que había en lo alto de la estructura. Tenía que saltar con cuidado de unas tablas a otras. Hice un puente con la cuerda para que mi sombra pudiera bajar y no se cayera al vacío. Juntos corrimos hacia una máquina que se movía de un lado a otro. Mi amigo se subió en su sombra y yo accioné la palanca. Así pudo llegar a una esfera que había visto antes. Desde donde estaba, mi amigo dijo que dentro había una esfera para mí. Volví a accionar la palanca y me metí corriendo. Pero para que mi sombra pudiera continuar, tenía que hacer que la máquina se moviera otra vez. Seguimos adelante hasta un puente que subía y bajaba con otra palanca. La accioné y mientras empezaba a subir salté rápido. Los dos cruzamos y llegamos a una puerta que se elevaba. Le dije a mi compañero que se pusiera sobre su sombra, así al subir llegaría la esfera que estaba más arriba. Desde lo alto, mi sombra me dijo que no podía continuar. Pasé la puerta y me apresuré para hacer un puente. Veíamos la salida, pero antes teníamos que investigar un poco. En otra estructura de madera había una caja con una esfera a la que yo no podía llegar. Y desde la salida, le dije a mi amigo que en la pared había otra. Tras conseguirla, volvió para tirar la caja. Así conseguimos todas las esferas y salimos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.